¿Le tienes miedo a la oscuridad? Probablemente deberías. A diferencia de nosotros, estos animales han afinado sus sentidos durante cientos de millones de años para prosperar en la oscuridad. Este es el mundo oscuro de los animales nocturnos. Hola, soy Tasha de Amazon y estás viendo Animalogic Second Nature. Los humanos somos criaturas diurnas. Nuestros sentidos están optimizados para ver bien con mucha luz, detectar frutas de colores, posibles depredadores y presas diurnas. Pero hay otro mundo que se despierta cuando dormimos. Y apenas hemos empezado a comprenderlo desde la invención de las cámaras. Los animales nocturnos perciben el mundo de una forma tan distinta a la nuestra que incluso nos resulta imposible imaginar realmente cómo sería ser un murciélago u otra criatura nocturna. Sus sentidos y comportamientos han sido moldeados en la adversidad a través de innumerables batallas evolutivas. Repasemos una a una sus adaptaciones y veamos cómo han llegado hasta aquí. En primer lugar, sus ojos. La mayoría de los mamíferos nocturnos no tienen tantos conos o receptores de color, pero sí más bastones o receptores de luz en los ojos. Esto significa que, aunque no pueden ver tantos colores como los animales diurnos, no necesitan tanta luz como nosotros para cazar o detectar depredadores. Su visión es básicamente en blanco y negro por la noche y, debido a su alta sensibilidad a la luz, necesitan asegurarse de que solo la cantidad justa de luz llegue a su retina. Los gatos, nuestros cazadores nocturnos más queridos, tienen pupilas verticales que les dan un gran control sobre su apertura. Durante el día, sus pupilas son simples rendijas, pero en condiciones de poca luz, se dilatan hasta convertirse en círculos que dejan pasar unas 135 veces más luz que cuando no están dilatadas. Para compararlo, nuestros ojos solo permiten 10 veces más luz por la noche que durante el día. Así que, sin importar la cantidad de luz disponible, los ojos de los gatos pueden ver con claridad cristalina. Hablando de cristales, la mayoría de los animales nocturnos tienen una capa de cristales en la parte posterior del ojo que refleja la luz en la retina, lo que aumenta su capacidad de ver en la oscuridad. Puede que hayas visto fotos espeluznantes de caimanes, grandes felinos, conejos e incluso ciervos con los ojos brillando de noche. No se trata de una posición diabólica sobrenatural. Es simplemente la luz que rebota en los cristales de sus ojos. Para otros animales nocturnos, sobre todo los que viven en bosques densos, la visión no es tan importante porque su vista está obstruida por la vegetación y otras características del entorno. Así que, en su lugar, han desarrollado un increíble sentido del oído y quimio recepción que les permiten ver el mundo sin siquiera mirar. La mayoría de los mamíferos tienen mejor oído que nosotros, y ninguno es mejor sinónimo de oídos prodigiosos que los murciélagos. Los oídos de los murciélagos evolucionaron para escuchar sonidos extremadamente agudos y así encontrar a sus presas, los insectos. Las llamadas de apareamiento de los insectos son fuertes y constantes. Esto los ayuda a encontrarse entre sí, pero también atrae a los depredadores. Así que los insectos evolucionaron para comunicarse en frecuencias más altas de las que la mayoría de los mamíferos pueden oír. Los oídos humanos pueden escuchar sonidos de hasta 20 kiloherzios. Los perros y los gatos pueden oír hasta 45 y 65 kiloherzios respectivamente. Por eso, pueden oír los silbatos para perros que nuestros oídos no están equipados para captar. Pero varias especies de murciélagos pueden oír sonidos de hasta 120 kiloherzios gracias a su carrera armamentística evolutiva con los insectos. Y esta adaptación sentó las bases de la ecolocalización. El oído de los murciélagos es tan fino que pueden escuchar los ecos de sus propias llamadas. Cuantas más llamadas hacen, más pueden oír las ondas sonoras rebotando en los árboles, las rocas, el suelo y todo lo que los rodea. Al hacer esto, pueden crear un mapa tridimensional de su entorno sin siquiera usar los ojos. Con el tiempo, esto los ha llevado a una menor dependencia de la vista, haciendo que sus ojos sean casi inútiles. De manera similar, los insectos no usan sus ojos para buscar alimento. Su mundo está compuesto de olores y lo navegan utilizando la quimiorrecepción. Tienen antenas llenas de células sensibles a los químicos, llamadas quimiorreceptores. Por la noche, cuando están más a salvo de los depredadores, los insectos salen en busca de comida y pareja. Son criaturas mucho más simples que los mamíferos. Así que, en lugar de percibir miles de olores y elegir cuál seguir, buscan específicamente los aromas que los llevan a la comida y el refugio. Y las feromonas para encontrar una pareja. Buscan sustancias químicas específicas, como el dióxido de carbón. En el caso de parásitos de la sangre, como las chinches de cama, mosquitos y chinches asesinas. Las frutas y verduras atraen a las cucarachas, y la carne en descomposición es un imán para la mosca y algunos escarabajos. Hemos aprendido a usar esto en su contra, ya que también evita naturalmente ciertos químicos como el dit, que usamos como repelente de insectos. Percibir el mundo por la noche es solo una pequeña parte de la ecuación. Los depredadores tienen que encontrar presas casi indetectables, y al mismo tiempo, pasar desapercibidos. Los búhos son unas de las pocas aves nocturnas. La mayoría de las especies cazan roedores nocturnos que suelen esconderse al abrigo de las hojas y el pasto. Para encontrar su comida, utilizan sus oídos especializados. Sus aberturas auditivas son asimétricas, con una un poco más alta que la otra. Esto les permite localizar a su presa en tres dimensiones, pero luego tienen que acercarse sigilosamente a sus escurridizas presas sin hacer ningún ruido. El vuelo de las aves puede ser sorprendentemente ruidoso. Mientras que la mayoría de las aves anuncian su presencia, las lechuzas planean en un silencio fantasmal. Sus plumas son una maravilla de la ingeniería nocturna, desarrolladas para que el ave pase desapercibido. Este es el sonido de un halcón volando. Este es el sonido de un halcón peregrino volando. Y este es el sonido de un búho volando. Las plumas de los búhos tienen bordes dentados en forma de peine que descomponen el aire en microturbulencias. Primero, los bordes dentados de las plumas rompen el flujo del aire. Luego, a medida que el aire viaja a lo largo del ala hasta el borde posterior, las plumas con flecos reducen aún más la perturbación del aire. Por último, las suaves plumas de la parte inferior de las alas y las patas absorben cualquier ruido adicional. Pero las adaptaciones nocturnas van más allá de ser silenciosas. Algunas criaturas, como las luciérnagas, iluminan la noche comunicándose en un luminoso lenguaje. Las luciérnagas se iluminan para encontrar pareja. Es bueno oler bien, pero también ayuda a brillar. Los machos vuelan y emiten luz en patrones específicos. Las hembras suelen estar en el suelo, escaneando el cielo en busca de un atractivo destello de luz. Si una hembra ve una luz que le gusta, devuelve la señal, invitando al macho a acercarse y aparearse con ella. La reacción química que produce la luz ocurre en su abdomen inferior, que en el lenguaje de insectos se traduce como trasero, convirtiendo toda su exhibición en un terreo luminoso. Se cree que las luces comenzaron como una advertencia para los depredadores. Pero con el tiempo, estas adaptaciones se usaron para la comunicación entre luciérnagas y se convirtieron en una parte clave de su estrategia reproductiva. Estas adaptaciones nocturnas son ejemplos asombrosos del poder de la evolución, pero las luciérnagas no son las únicas criaturas que tienen adaptaciones que comenzaron como rasgos para la vida nocturna. Tú, yo y todos los demás mamíferos debemos una parte de nuestra biología a nuestros antepasados nocturnos. Se cree que los sinápsidos, los protomamíferos con aspecto de reptil del Pérmico, eran en su mayoría diurnos. Pero estudios recientes basados en la forma de sus cuencas oculares han demostrado que algunas especies podían ver mejor de noche que de día. Cuando llegamos a la era de los dinosaurios y aparecen los primeros mamíferos, hace unos 200 millones de años, todos eran nocturnos. Creemos que los reptiles diurnos los superaron y los empujaron hacia nichos nocturnos. Los mamíferos tienen muchas adaptaciones para la noche, como un gran oído y sentido del olfato, un increíble sentido del tacto, especialmente a través de los bigotes. Somos de sangre caliente, tenemos tejido graso marrón y pelaje para mantenernos calientes y una falta de protección ocular contra la luz UV. Incluso nuestras uñas son los restos de lo que alguna vez fueron garras excavadoras. La gran mayoría de los mamíferos todavía son pequeños animales nocturnos. Roedores, felinos, la mayoría de los cánidos, pequeños marsupiales, mapaches, zorrillos y tarseos. Entre muchos otros, todavía prefieren estar envueltos en la oscuridad. Desgraciadamente, los humanos estamos teniendo un impacto negativo en todo el mundo sobre las especies nocturnas. Nuestras luces artificiales están causando problemas a animales que quizás no entiendan lo que es una bombilla. Algunos animales, como las polillas, ranas y crías de tortuga marina, son atraídos por la luz, lo que a menudo los lleva a espacios humanos donde son fácilmente atrapados por depredadores o tienen encuentros peligrosos con personas. La luz también altera comportamientos naturales de los mapaches y otras especies, cuyos ritmos circadianos se ven modificados por las luces en nuestras calles. Afortunadamente, hay muchas iniciativas de apoyo a las especies nocturnas en todo el mundo. Así que, por favor, apoya a tus organizaciones locales de conservación de animales. Puedes ayudarnos a proteger a estos increíbles animales nocturnos para que sigan prosperando en la oscuridad. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbenlo en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir nuevos episodios cada semana. Gracias por mirar, nos vemos.